El siguiente programa tiene clasificación a acto para todo público con contenido y informativo. Canal Sur Noticias es retransmitido por Radio Municipal 90.1. Buenos días amigos televidentes, gracias por acompañarnos en este inicio de jornada del día miércoles 13 de abril. Es un gusto poder estar con ustedes en esta primera emisión de Canal Sur Noticias. Les estaremos acompañando hasta las 8 de la mañana. Recuerden que este noticiero será transmitido por 90.1 Radio Municipal y nos puede escuchar y ver en cualquier parte del mundo a través de www.loja.gov.es Hoy se celebra el Día del Maestro Ecuatorial. Con la siembra de 200 plantas se reforesta el Parque Lineal Orillas del Zamora. En el ámbito internacional, presidente de Argentina, Mauricio Macri, indica estar tranquilo con el tema de los Panama Papers. Y para celebrar al Maestro Ecuatoriano nos depara un buen día, hablando en referencia al clima. Veamos lo que se nos pronostica para la jornada de hoy. Amanecemos a 15 grados centígrados, se espera que alcancemos una máxima de 20 y mantengamos una mínima de 14 grados centígrados. Tendremos precipitaciones de 7.7 milímetros, lo que quiere decir que llevará poco. El día de hoy, de pronto, chispazos nada más en ciertas partes de la ciudad. Y tendremos vientos suaves de hasta 11 kilómetros por hora. Ya en el detalle de la jornada, al menos durante la mañana, vamos a tener cielos nubosos con presencia de sol. Y se espera que para el mediodía se hagan presente las lluvias que se mantendrán hasta finalizar la tarde. Desde el mediodía hasta finalizar la tarde, desde las 12 aproximadamente hasta las 6, tendremos presencia de precipitaciones fuertes. Ya para la noche, el cielo estará nuboso, sin la presencia de lluvia. Ese es el pronóstico que se tiene para hoy, miércoles 13 de abril, según lo que nos confirma la página meteoret.com.se. ¡Gracias! Así está nuestra ciudad, amanecemos con los cielos nubosos, algo cubiertos, pero ya existe buena luminosidad a esta hora de la mañana, son las 6 de la mañana con 10 minutos. Veamos lo que nos presenta la prensa de carácter local a propósito de lo que se publica. En el Cisne se desarrolla una serie de actividades con motivo de celebrarse 143 años de emancipación política. Cuentan con una agenda variada, la ciudadanía resalta los avances, pero también requieren algunas obras. La parroquia Cisne el próximo 21 de abril realizará una minga de limpieza. El 22 será el desfile de comparsas, los carros alegóricos y bondas de pueblo con la presencia de barrios e instituciones educativas. El 23 de abril será la feria gastronómica, productiva y agropecuaria con el apoyo del municipio de Loja. Estas actividades se combinan con eventos deportivos, sociales, musicales y otros. Aunque el día central es el 1 de mayo, día en el que habrá un desfile circo estudiantil con la procesión de la Sagrada Imagen, además de la sesión solemne. Es lo que se planifica para el Cisne, que a propósito en su centro comercial estará siendo intervenido por el municipio de Loja, gracias a que ha sido entregado en comodato por la Curia del Cisne, de forma que se pueda reubicar a las personas que trabajan en los exteriores de la Basílica, en un lugar ordenado, con las condiciones adecuadas y que permita que los turistas puedan recibir una mejor atención, un mejor servicio en este centro comercial que le pertenece a la Curia, pero que será entregado al municipio de Loja en comodato para que realice las adecuaciones necesarias. Lo mismo se hará también en el mercado del Cisne con el fin de remodelarlo, insistimos, darle una mejor atención al turista religioso, por así decirlo, al peregrino, al penitente, del modo que usted quiera verlo, a la persona en definitiva que visita el Cisne, por cualquier razón darle una buena atención para que vuelva, es lo que se está realizando en el Cisne. Vemos imágenes en pantalla justamente de un sector de la Basílica del Cisne. Esto nos publica Diario La Crónica. Maestros Albañiles ganan conocimientos, es el titular de Diario La Hora, un grupo de 18 maestros de la construcción concluyeron con éxito un proceso de formación enfocado en mejorar sus capacidades técnicas, el cual se ejecutó desde la carrera de arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador, el municipio de Loja, el Ministerio del Trabajo y el Servicio Cotero de Capacitación y Servicio de Contratación Pública, CERCOP. En este proyecto denominado Capacitación y Actualización de Conocimientos y Destrezas Técnicas de la Construcción, tuvo una duración de 16 semanas en la que se trabajó con la modalidad presencial, reuniendo a los obreros cada sábado en sus tiempos libres, según lo que informó Tatiana Trokinschuk, coordinadora de la carrera de arquitectura de la UID. Este proyecto piloto será emulado por otras municipalidades en el país. Diario El Universo publica Fiscalía Allana Consultora con supuestos vínculos con Monsac Fonseca, una diligencia que duró aproximadamente siete horas el día de ayer, donde se empezaron a encontrar varios documentos en físico y en los computadores que vinculaban directamente a esta consultora con Monsac Fonseca, la principal afectada por los Panama Papers. La Fiscalía del Ecuador ordenó este martes al allanamiento de una consultora que según los Panama Papers sirvió de enlace con la empresa china CWE y la firma panameña Monsac Fonseca para simular una consultoría en Suiza libre de impuestos en el Ecuador. Usted se imagina cuando empiecen a aparecer los nombres de las personas implicadas ahí. De acuerdo a investigaciones del Universo, la empresa china internacional Walter & Electric habría simulado la consultoría de 32.8 millones de dólares con la empresa suiza UC. La operación se realizó en el 2014 bajo el asesoramiento de la consultora ecuatoriana Tributum, a la que pertenece Roberto Silva y la logística de la empresa panameña Monsac Fonseca. Esta diligencia, como les decimos, tomó aproximadamente siete horas hasta que pudieron finalmente los efectivos del orden y el personal de las instituciones respectivas poder realizar el levantamiento de la información para la posterior investigación. Esto nos publica el Universo. Diario El Comercio, por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyecta recesión y desempleo en el Ecuador según la apreciación, repetimos, del Fondo Monetario Internacional. Tómese en cuenta la fuente. El mismo Fondo Monetario Internacional que decidió darle la espalda al Ecuador en más de una ocasión. El último informe sobre las perspectivas de la economía mundial divulgado ayer, 12 de abril, por el Fondo Monetario Internacional no resulta optimista para el Ecuador y es que en su reporte sobre el país, el organismo internacional prevé una caída del PIB para los próximos dos años de 4.5 por ciento de este año a 4.3 por ciento en el 2017, pero además proyecta que el desempleo se ubicará en el 5.74 en razón de que el que tenemos actualmente que es de 5, perdón, de 4.77. Básicamente respalda su investigación en el precio del barril de petróleo. ¿Qué dice diario El Telégrafo? Andrés Páez dice que un banco le depositó por error más de 900 mil dólares en su cuenta. ¡Fíjese usted! ¿Y por qué a nosotros no nos pasan errores como estos? Bueno, el asambleísta de Creo Andrés Páez aseguró que en el 2016 la entidad financiera Lloyds Bank, en un lamentable error, le depositó 910 mil dólares. El legislador hizo esta aclaración a partir de las publicaciones hechas por El Telégrafo. Él dijo, yo no tengo ningún problema en dar explicaciones a hechos como los siguientes. Se menciona que en el 2006 ha habido un depósito de 900 mil dólares aproximadamente en una cuenta mía en Lloyds Bank. Felizmente tengo la escritura pública, un documento en el que en un lamentable error del banco, que me notificó el banco que se había producido, me habían depositado un dinero que no era mío, ante lo que yo fui al banco y me entregaron un documento diciendo que hemos cometido un error. Este documento ya lo entregué en la Controlaría, en un análisis financiero, según lo que dijo Páez en una entrevista a Radio Democracia. Fíjese usted, claro, a raíz de que el nombre de Páez salió en los Panama Papers, pues ahora resulta que ha sido error del banco, tal como usted lo escucha. Finalmente, ¿qué nos dice la página web del municipio de Loja? www.loja.gov.es, donde también usted puede escuchar nuestro noticiero. Y verlo con entrega, dedicación y paciencia se brindan las mejores horas del día, no importa el calor o el frío, el estado de salud, muchas veces nuestros maestros son quienes nos dedican su tiempo. Un saludo para el maestro ecuatoriano, lo honra al maestro ecuatoriano en su día clásico, es lo que publica la página institucional del municipio de Loja. Más adelante tendremos algunas notas informativas respecto a este tema. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más información aquí en Canal Su Noticias. ¡Suscríbete al canal! Inicio de espacio publicitario Soy Stephanie Biedma, venimos de Argentina, mi familia y yo. Estamos enamorados de la ciudad, Loja, Bicabamba, de sus lugares, de caminar tranquilos, de la gente que nos ha atendido muy bien. Nos subimos al taxi y en el taxímetro decían 95 centavos y después nos cobraron 1.25. Y no entendíamos por qué, entonces nos bajamos y dijimos, nos cobraron de más y después del otro taxímetro nos explicó, ¿no? Que es como la tarifa fija. Y nosotros dijimos, ah, bueno, no nos llevamos una mala impresión. Loja es un lugar hermoso. Muchas gracias, Loja. Estábamos por recibirnos, Ecuador, por recibirnos también y estamos felices. Inició la regeneración urbana en Loja. Desde este lunes 14 de marzo se empezará a retirar la carpeta asfáltica de las calles que están en los primeros seis frentes de intervención. Una vez empezados estos trabajos, los vehículos no podrán circular por estas calles, como tampoco podrán ingresar o salir de las viviendas. Le recomendamos buscar otras alternativas para guardar su vehículo. Mientras dure la intervención en el frente de su casa o negocio, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Colaboremos juntos para construir una nueva ciudad. Regeneración urbana, compromiso de todos. La unidad de los lojanos nos proyecta a un futuro mejor. Tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios. Presta atención. Edificio de Administración Central. Distritos Norte y Sur. Mercado Centro Comercial. Pibero Municipal. Mercado Gran Colombia. Terminal Terrestre. Centro de Matriculación Vehicular. CiberTren en Jipiro. Y en el relleno sanitario. ¿Para qué ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa? Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora. Todas las semanas, Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora. La doctora Katu, amiga de los animales, te mostrará sus características, comportamiento, costumbres de importancia. Acompáñala cada semana. La doctora Katu. Todos los domingos a las 18 horas. Y su reprise los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde. Por Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. Fin de Espacio Publicitario Iniciamos con la información local. El 13 de abril se celebra el Día del Maestro Ecuatoriano. Es importante reconocer su trabajo y por ello queremos presentarles un reconocimiento especial a los docentes lojanos. Con entrega, dedicación y paciencia brindan las mejores horas del día, no importa el calor o el frío, siempre está en el aula esperando a los pequeños para iniciar una nueva jornada de labores. Así es la vida de los maestros. Una profesión de mucha responsabilidad, ya que sobre sus hombros está la formación de la nueva sociedad. En la Unidad Educativa Municipal La Pradera, constatamos este intenso trabajo, pero muy gratificante, por el afecto de sus alumnos. Feliz día, que estén tranquilos en su día, que sean mejores y que nos sigan enseñando a ser buenas personas. Es la mejor profesora del mundo y que feliz día para todas las profesoras. Que esté feliz en su día y que siga, que siga siendo como ella es. Feliz día y que siempre nos enseñe más y que nunca cambie y que es la mejor. Nuestro respeto y admiración a los maestros lojanos por su entrega diaria, por la paciencia para enseñar las primeras letras o ilustrar a los pequeños en la tecnología de la nueva era. Estas experiencias nos cuenta Aura Salinas, quien desempeña la docencia por más de 18 años. Ser maestra significa dar todo por los niños, trabajar con ellos, para ellos y para formar una sociedad. Los niños son el presente y también el futuro de una patria, pero sobre todo es las vivencias cada día que uno trabaja con ellos. Para ser maestro hay que tener vocación, amor a los niños y jóvenes que formamos, expresa Aura Salinas. Nosotros trabajamos doble jornada con los chicos y es muy bonito cuando uno tiene vocación y trabajar con ellos. ¡Feliz día maestro! ¡Es su día! El Ministerio de Salud Pública trabaja en la campaña Ecuador sin muertes maternas para que la población no solo femenina, sino en general, conozca y aprenda a identificar señales de peligro durante el embarazo. La muerte materna es un grave problema de salud pública que afecta sobre todo a los países pobres y representa un gran impacto individual, familiar, social y económico. Es por esto que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador viene trabajando en la campaña Ecuador sin muertes maternas para que la población no solo femenina, sino en general, conozca y aprenda a identificar señales de peligro durante el embarazo. Esto, además de, según la estrategia, también es un indicador a nivel internacional que nos sirve para medir el nivel de bienestar social en los países, el nivel de vitalidad materna. Si durante el embarazo se presentan algunos síntomas y signos que pongan en riesgo la vida de la madre y el bebé, se debe acudir de inmediato al servicio de emergencias más cercano. Procurar que toda mujer embarazada reciba al menos cinco controles prenatales en el año. Procurar que toda mujer dé a luz de una manera, pues, en parto institucional. Quiere decir eso, que sea atendido por un profesional de la salud, sea, pues, un sector público o privado, pero que tenga asistencia profesional en todo caso. En un embarazo normal no debe haber sangrados. Todo sangrado durante el embarazo, poca o mucha cantidad, es peligroso para la embarazada y su niño. Con estos controles permanentes vamos a evitar que haya, tal vez, alguna complicación durante el embarazo o que esa mujer tenga antecedentes de algunos problemas de salud que puedan incidir durante el embarazo o después del parto. Lo ideal es que la futura madre acuda siempre a recibir atención médica adecuada y oportuna para el momento del parto. Obreros de la construcción se incorporan en la graduación de la primera promoción de maestros calificados LOJA 2015-2016. Durante 16 meses recibieron capacitaciones. También se contó con el apoyo de la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo del municipio de LOJA. 17 obreros de la construcción se incorporan en la primera promoción del maestro calificado luego de un periodo de 16 meses de capacitación desarrollado por la Bolsa Global de Emprendimiento y Trabajo con el aporte de capacitadores de la Universidad Internacional del Ecuador y el aval del gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo. Joana Vivanco, directora de la Institución Educativa Superior, señala los beneficios de los cursos brindados. Sabemos que el esfuerzo ha sido grande y así también serán las recompensas. Ya lo expresaba un gran pensador Adam Smith, los logros conseguidos con tenacidad son magníficos y maravillosos. Tatiana Trojimchuk, coordinadora de la carrera de arquitectura de la Universidad Internacional del Ecuador, Extensión LOJA, explica el proceso de calificación de los maestros de la construcción. Se desarrolló la malla curricular con los ejes verticales que corresponden a los niveles de aprendizaje y horizontales con las competencias de lectura e interpretación de los planos arquitectónicos. Es decir, se pretende elevar la calidad de entendimiento para el trabajo. Joana Ortiz, gobernadora de la provincia de LOJA, considera que las capacitaciones son trascendentales para mejorar el sistema profesional del trabajo. Son el sostén, son el progreso y el desarrollo de la sociedad, porque con su trabajo fecundo, desarrollado con talento, ingenio, responsabilidad, cariño y entrega, generan mejores condiciones de vida. El alcalde de LOJA, doctor José Bolívar Castillo, destaca la importancia de realizar capacitaciones técnicas permanentes para el bienestar de los trabajadores y se lo aplica en el ambiente laboral. Universidad, municipio, gobierno, empresa, vamos trabajando duro en esto. Aquí hay cantidad de infraestructuras subocupadas, no hace falta hacer otro edificio. Hay cantidad subocupada para que hagamos cursos permanentes de capacitación. Wester Vicente, representante de maestros calificados, agradece al alcalde de LOJA por integrar al contingente de mano calificada a los diferentes proyectos que realiza el municipio. Ya era tiempo que alguien se preocupara de reducir o acercar de una manera significativa al profesional con los maestros ejecutores de la obra física. Era y es necesario que estos docentes muy importantes dentro de los procesos constructivos lleguen a mantener un acercamiento que les permita compartir de una manera desinteresada las técnicas y la práctica en la ejecución de cualquier proyecto a ellos encomendados. La actividad de graduación de la primera promoción de maestros calificados, LOJA 2015-2016, es el resultado de la labor emprendida por el municipio de LOJA en la necesidad de incursionar al personal calificado en varios proyectos de construcción que ejecute el cabildo. Con la iniciativa del Colegio Ateneo, el aporte del Ministerio del Ambiente y del municipio de LOJA, se desarrolló la reforestación en el Parque Lineal Orillas del Zamora. Durante la actividad se sembraron 200 plantas nativas. Con el sembrío de 200 plantas nativas, se desarrolló el proyecto de reforestación que cada año viene realizando la unidad educativa Ateneo. Víctor Delgado, coordinador del campo de acción de la institución, detalla que la actividad es posible con el apoyo del Ministerio del Ambiente y el municipio de LOJA. Estamos con todo el colegio. Primero hemos iniciado con una caminata y luego, llegando aquí, vamos a sembrar, apoyar con la siembra de unos 200 arbolitos, que van a empezar con nuestros niños de escuela, nuestros niños de lo que es básica, luego superior. Los estudiantes de cursos superiores inician con la abertura de los hoyos, para que los alumnos menores, bajo su vigilancia, procedan a sembrar las plantas. La siembra van a tener sus estudiantes, que se llaman los padrinos, que les van a ayudar a sembrar y a que quede todo bien sembradito y bien hecha la labor. Las plantas donadas por el municipio de LOJA presentan características apropiadas para ser ubicadas en el sector. Así lo indica Manuel Medina, técnico de gestión ambiental. Se las eligió por sus características de crecimiento, por su crecimiento rápido, por ser especies que ayudan a la retención del agua y al afirmamiento del suelo. Estas especies son yin-yin, capulí, entre otras especies, las que nos van a ayudar a recuperar estas zonas que están un poco degradadas. Mediante estas actividades se busca potenciar el sembrío de plantas, además de vigilar el crecimiento y la conservación de los espacios de la naturaleza. El costo por concepto de asfaltado de vías o por recapeo de calles varía de acuerdo a las condiciones del suelo de las mismas. No se pueden estandarizar los costos por metro cuadrado para toda intervención. Revisemos esta explicación en la siguiente nota. De acuerdo a la necesidad vial, la municipalidad interviene en el mejoramiento de calles y avenidas. Es así que existen vías pavimentadas que necesitan mantenimiento para prolongar su vida útil. Entonces se procede a colocar una capa adicional de carpeta asfáltica sobre la existente. Los costos de estos trabajos son relativos, así lo explica Jimmy Río Frío, gerente municipal de obras públicas. Vienen algunos rubros, como es el bacheo asfáltico menor y a veces también en ciertos sectores el bacheo asfáltico mayor. Luego de ello, pues, un resane para nivelación y posteriormente que se tiene la estructura ya apta para recibir la nueva capa de rodadura del espesor que se haya determinado en los estudios mismos. De ahí que el valor del pavimento nuevo por metro cuadrado depende de las condiciones del terreno. Debemos indicar que son variables dependiendo del estado de la vía, porque en ciertos casos se nos va mayor bacheo, mayor resane para nivelación y muy aparte ya la capa final que es la de rodadura que es estándar, ya sea a veces de una pulgada, dos pulgadas. Asimismo se realiza la pavimentación de nuevos barrios, en donde se debe construir toda la estructura, características que dependen de lo que determinen los estudios. Entonces depende de los espesores, tanto de la capa de mejoramiento, de la subbase, de la base y luego de la carpeta asfáltica, que también obedece a sí mismo a los estudios en cuanto se refiere al espesor. La municipalidad es una institución facilitadora de servicios y el mejoramiento de calles mediante recapeo o pavimentos nuevos deben ser cancelados por los beneficiarios, como lo indica la normativa legal. La parroquia rural Yangana será beneficiaria de varios proyectos sanitarios correspondientes a la instalación de alcantarillado, plantas de tratamiento y unidades básicas. Para abordar estos temas, el presidente de la Junta Parroquial se reunió con el alcalde de Loja, doctor José Bolívar Castillo. En el despacho de la alcaldía se cumplió la reunión de trabajo con el presidente de la Junta Parroquial de Yangana para analizar la situación de los proyectos a ejecutarse en el sector, en su mayoría de infraestructura sanitaria. Algunos de ellos están por iniciar, explica Roberto Muñoz, jefe de parroquias. Hay proyectos del 2015, como son la planta de tratamiento de aguas residuales de Yangana, que el proceso se va a subir a sí mismo ya al portal de compras públicas para su adquisición. Los proyectos correspondientes al 2016 están en proceso de reprogramación de recursos, toda vez que la Junta Parroquial no cuenta con los aportes acordados. En el caso de Yangana, tenemos, tal como fue el año pasado, un aporte muy importante dentro de la parte económica. No ha llegado a cubrir 70-30, pero sin embargo hemos llegado a acuerdos muy importantes. Giovanni Samaniego, presidente de la Junta Parroquial de Yangana, se muestra complacido con los acuerdos mantenidos con la municipalidad. Hoy hemos llegado a un acuerdo para poderlas también iniciar, como es el mejoramiento de la plaza central y también de la cubierta, que se encuentra ahí, que tenemos en nuestra parroquia. Proyectos 2016, yo creo que estamos bien encaminados, conozco ya de algunos proyectos que ya están elaborados, los diseños y todo. Así que prácticamente esperamos firmar los convenios para poder iniciar ya estas obras. Atención a las personas que viven y que tienen sus negocios en los primeros frentes de intervención del proyecto de regeneración urbana. Se suspenderá el agua potable en el área del proyecto de regeneración urbana a los moradores que viven por el sector de Zamora Huayco, Los Faiques y Las Rodríguez Bid. Les informamos que los días jueves 14 y viernes 15 de abril, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, se suspenderá el servicio de agua potable debido al cambio de la antigua línea de transmisión de asbesto cemento por la nueva tubería PAD de 200 milímetros de diámetro, es decir, polietileno de alta densidad. Se pide disculpas a los moradores y también se solicita abastecerse de líquido vital. Repetimos, a los moradores de los sectores Zamora Huayco, Los Faiques y Las Rodríguez Bid, este jueves 14 y viernes 15 de abril, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, se suspenderá el servicio de agua potable debido al cambio de la antigua transmisión de asbesto cemento. Esa tubería que nos está enfermando será por fin reemplazada y la gente de Zamora Huayco recibirá agua 3 milímetros conducida a través de tuberías de polietileno de alta densidad. Con esta información nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida regresamos con más información aquí en nuestras noticias. Inicio de espacio publicitario Me dicen loquilla, mi carácter es hacer una broma a todos los clientes, a veces hasta en doble sentido, vienen molestos que vienen así, me miran y se sonríen, y a la salida me dicen decir, me hizo pasar el mal humor. Tratarnos como actividad, como somos los locales, somos de una ciudad de estar. Un saludo muy especial primeramente a Dios y que siempre se acuerden que estén en la posición que estén, siempre miren para atrás de donde han salido y en donde están. Que siempre se acuerden que aquí está loco. Los productos agrícolas, las carnes, mermeladas, abarrotes, en sí todos los artículos de primera necesidad, ahora más cerca de su hogar y a los precios más económicos, solo en las ferias libres que son impulsadas por el municipio de Loja. La Feria Libre está los martes en la Seli Román, los viernes en la Ciudadela Héroes del Cenepa, los sábados en La Pradera, Tebaida y al norte en Jipiro, los domingos en San Sebastián, Época y Lavanda, y la Feria Agroecológica, el último domingo de cada mes en la Plaza del Valle. Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. Alcaldía de Loja, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. La Regeneración Urbana en Loja Seguiremos informando. Regeneración Urbana, compromiso de todos. Ya llegó, ya llegó la Semana del Estudiante. Vive la Semana del Estudiante Segundo Cueva Seli 2016. Del 18 al 22 de abril, participa en oratoria, declamación, libro leído, pintura, coreografías y artes escénicas. Disfruta el interescolar de coreografías el jueves 21 de abril desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 22 desde las 15 horas en el Coliseo Ciudad de Loja. Semana del Estudiante Segundo Cueva Seli 2016. Es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal. La Semana del Estudiante Segundo Cueva Seli 2016. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la cacerita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. Y en el ámbito internacional, el cantante cubano Amaury Gutiérrez se sumó en Miami, Estados Unidos, a una protesta contra Carnival por no permitir a sus compatriotas viajar en su nueva ruta de cruceros a Cuba en cumplimiento de una orden del gobierno de la isla que les niega la entrada por mar. Protestan contra Carnival. La empresa de cruceros no permite a los cubanos viajar a Cuba en su nueva ruta en cumplimiento de una orden del gobierno de la isla que les niega la entrada por mar. A esta manifestación se unió el cantante cubano Amaury Gutiérrez. Mi mensaje es que aunque vivimos en un país de leyes y aunque esta gestión que ellos están llevando a cabo sea legal, sea viable desde el punto de vista legal, para mí y para mucha gente es inmoral. Y entonces, ¿por qué es discriminatoria? ¿Por qué es excluyente? En el mismo sentido se expresó Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia. El gobierno de Cuba es el que discrimina y por extensión obliga a las empresas a discriminar también pero nosotros que le decimos a las empresas, si te obligan a cometer un delito, tú lo cometes. No, entonces presiona todo lo posible para que el gobierno de Cuba quite esa ley. Ambos formaron parte de la protesta en la sede principal de la compañía de cruceros en la ciudad de Doral, aledaña a Miami. Allí acudieron una decena de organizaciones del exilio para denunciar la discriminación de la empresa contra los cubanos y cubano-estadounidenses. El presidente argentino Mauricio Macri insistió el martes en que está muy tranquilo frente a las acusaciones en su contra tras el escándalo de los Panama Papers. Veamos la siguiente nota de la agencia AFP. El presidente argentino Mauricio Macri insistió el martes en que está tranquilo frente a las acusaciones en su contra en el marco de los Panama Papers. Insisto, se abrió una causa en el fuero penal, otra en el civil. Mis abogados han ido, van a estar llevando toda la información que requieren. Y yo le quiero transmitir a la población que yo estoy muy tranquilo, que está todo sobre la mesa y que yo tengo la máxima disposición para aclarar todas las veces que sea necesario. El pasado jueves un fiscal abrió una investigación contra Macri para determinar si el mandatario omitió maliciosamente completar su declaración jurada de bienes, un requisito obligatorio para los funcionarios públicos en Argentina. Según los Panama Papers, el presidente figura como director de una firma inscripta por su padre en Bahamas y cerrada en 2008, y como vicepresidente de otra todavía en funcionamiento en Panamá. En Venezuela, la oposición rechazó la convocatoria del presidente Nicolás Maduro para participar en el establecimiento de una Comisión por la Verdad y la Justicia propuesta por el mandatario, en contrapartida de una amnistía para opositores presos declarada inconstitucional. La oposición venezolana rechazó la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a participar en el establecimiento de una Comisión por la Verdad y la Justicia. La comisión fue propuesta por el mandatario como contrapartida a una amnistía para opositores declarada el lunes inconstitucional. Nosotros queremos desmentir de manera radical al señor Maduro Moros. En primer lugar, lo que hoy se instalaría sería una comisión preparatoria de la Comisión de la Verdad. Y nosotros no vamos a asistir porque no vamos a incorporarnos a ningún mecanismo para que el gobierno gane tiempo. La oposición se ha propuesto sacar a Maduro del poder mediante un referendo revocatorio o una enmienda constitucional que reduzca su mandato de seis a cuatro años, junto con movilizaciones populares que exijan la renuncia del presidente. En Ámsterdam, las autoridades evacuaron parcialmente el aeropuerto de Schiphol tras la localización de un paquete sospechoso. Hay al menos una persona detenida. Un robot de la policía se encontraría en estos momentos examinando dicho objeto. Para evitar cualquier tipo de riesgo, se ha establecido un perímetro de seguridad y se ha interrumpido el servicio de autobuses que llega hasta la terminal de este aeropuerto. Para cerrar la información de carácter internacional, revisamos lo que publican los diarios de carácter nacional. Esta publicación es presentada por diario El Comercio de la Ciudad de Quito. corresponde a una nota que fue publicada el día de ayer, el estamento político peruano, por evitar que gane... Veamos el detalle importante. Aquí están los datos oficiales. El 36.5% de los votos, según el conteo oficial difundido el día de ayer, le corresponde a Keiko Fujimori. Y el 22.1% según el conteo oficial, con 86.2% de los votos escrutados, da ya los grandes ganadores de lo que va a ser la segunda vuelta en el Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. Hay una fuerte tendencia de parte de un sector de la derecha extrema en el Perú que busca evitar a todos, de todas formas, de todos los modos posibles, el establecimiento de Keiko Fujimori como presidenta del Perú. Inclusive, un alarde de neutralidad, en algunos casos autorizaron una marcha de todos los participantes que están contra Keiko Fujimori. Y curiosamente, la víspera de las elecciones, se presentó un ataque de Sendero Luminoso que apareció de la nada, no sabemos a cargo de quién ni con qué militantes, pero supuestamente Sendero Luminoso volvió a aparecer en el Perú para oponerse a Keiko Fujimori. Las artimañas que se dan en el país vecino del sur, artimañas que también se ponen en práctica acá, tratando de desestabilizar a quién tiene el respaldo del pueblo peruano. Esta información está publicada en Día del Comercio, esta es la edición impresa, que la puede encontrar usted en su página web. Nos vamos a una pausa y al regresar estaremos conversando con Galo Quinche, director del Circo Social de Loja. Inicio de Espacio Publicitario Con mi trabajito, gracias, doy punta para mantener a mi esposa y a mis hijos. Todo el ojo que me conoce, a mí como soy yo, un hombre pobre, honrado, nunca les he ofendido a nadie. He nacido aquí en loja y aquí en loja tengo que morir, porque soy de aquí mismo de enoja. Una enoja es... Tus pagos municipales puedes realizarlos en estos lugares y horarios. Presta atención. Edificio de Administración Central. Distritos Norte y Sur. Mercado Centro Comercial. Pibero Municipal. Mercado Gran Colombia. Terminal Terrestre. Centro de Matriculación Vehicular. Cybertren en Jipiro. Y en el relleno sanitario. ¿Para qué ir tan lejos si tienes un punto de recaudación cerca de tu casa? Ya llegó, ya llegó la Semana del Estudiante. Ya llegó, ya llegó la Semana del Estudiante. Vive la Semana del Estudiante Segundo Cueva Selly 2016. Del 18 al 22 de abril participa en oratoria, declamación, libro leído, pintura, coreografías y artes escénicas. Disfruta el interescolar de coreografías el jueves 21 de abril desde las 9 horas y el intercolegial el viernes 22 desde las 15 horas en el Coliseo Ciudad de Loja. Semana del Estudiante Segundo Cueva Selly 2016. Es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal. Una Semana del Estudiante. Desde las verdes praderas del norte de la provincia, elaborado con leche de excelente calidad, procedente de la mejor ganadería de Loja. Desde nuestra planta de lácteos, llevamos a tu mesa un producto artesanal, procesado con tecnología de punta, para mantener su calidad e higiene. Encuentrenos en las ferias libres, mercados o en la tienda de su barrio. Pide también yogur y manjar de leche. San Lucas, la tradición del buen sabor. Alcaldía de Loja, apoyando los emprendimientos exitosos. Inició la regeneración urbana en Loja. Hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas. Estas no deben estar ubicadas en las aceras. Que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa. Con ello, contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea. Tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Este mes se estará cumpliendo un aniversario más de lo que en su momento fue denominado el proyecto Circo Social. Iniciativa que nació de la Vicepresidencia de la República con el licenciado Lenín Moreno en ese momento. El proyecto Circo Social ha cumplido ya tres años y se está preparando para un evento sin precedentes con el fin de poder celebrar su tercer aniversario. El Circo Social en Loja, el Circo Social Municipal en Loja está de fiesta. Con nosotros está acompañado justamente el pregreso Galo Quinche, quien es el coordinador del Circo Social Municipal en Loja. Bienvenido, Galo. Muchísimas gracias. Coméntenos entonces, ¿cuáles son las actividades que tienen planificadas para este tercer aniversario? Bueno, ya llevamos tres años en la ciudad, entonces es grato también celebrarlo y como es hablar de circo, pues es un poco más popular, más urbano. Entonces estaremos en un día sábado 30, vamos a activar tres escenarios. Vamos a tener una fiesta en la mañana, tarde y noche. Entonces estaríamos activando el escenario del mirador del pedestal, ahí tendremos arte urbano, graffiti, también tendremos competencias de circo, también las agrupaciones de baile también nos acompañarán, entonces también tendremos baile urbano, los grupos de música de los colegios también se nos suman a este evento, entonces vamos a tener batucada. Bueno, sí, es una fiesta muy bonita. En la tarde en el valle también vamos a activarlo ahí, ahí también vamos a tener música, baile urbano, va a estar grupos de circo, nos va a llegar grupos de Cuenca, Cebra, Mapacirco de Guayaquil, La Papié también. Entonces es una fiesta muy interesante, va a haber break dance y también esto se suma a posicionar la parte artística que se desarrolla en la ciudad. Entonces vamos a tener una gran concentración en el Parque Bolívar, eso sería prácticamente a partir de las 6 de la tarde con todas las agrupaciones y las personas que estén interviniendo durante el día. Entonces vamos a concentrarnos ahí en el Parque Bolívar, caminaríamos por la 18, subiríamos por la Mercadillo hasta San Sebastián, donde igual ahí estarían ya los DJs con música electrónica y se activaría pues lo que es también algo de música urbana, reggae urbano, estaría también el grupo Michi, también ahí de circo, también se presentaría en la noche y también estarían nosotros como Circo Social, también estaría Tachonando, que es un grupo que hace algo de fusión con instrumentos de percusión, también estaría Yaguar Sónicos, también se suma a nuestra fiesta, ellos también estarían tocando esa noche y también terminaríanos con una noche de luces. ¿Esta dónde será? Esto en San Sebastián sería la parte final, nuestra noche galante. ¿Para qué día está planificado exactamente? Es el sábado 30 de abril, ya estamos ya... Estamos muy cerca, ¿no? Sí, muy cerca. Ahora, Galo, hay un detalle muy importante, el Circo Social en Loja en su momento se convirtió en la punta de lanza de lo que es el teatro de la calle, por así mencionarlo. El que no es el formal, el que se está presentando en los teatros, el que se está presentando en los coliseos, sino el que se puede compartir en contacto directo con la ciudadanía. En los festivales de teatro a nivel internacional existen estas dos modalidades, el llamado teatro INC, que es el que está en los escenarios, el que está en los locales formales, y el teatro OFF, el de la calle, el que pasa en contacto directo con la ciudadanía, que es parte esencial de los festivales de teatro y que seguramente será también parte esencial del Festival de Artes Vivas que se desarrollará en el mes de octubre. ¿Ustedes se están preparando de alguna forma para darle la bienvenida a este festival? Bueno, nosotros siendo parte de esta ciudad y también como ya lo mencionaste, nosotros hablar de circo realmente es algo más popular, más de calle, para qué llevar a la gente a los salones bajo esa consigna, nosotros estamos donde está lo cotidiano, rompemos lo cotidiano. Nosotros como circo pues también nos sumamos a esta actividad y también sabiendo de que es una oportunidad para visibilizarnos como proyecto y también visibilizarnos también como gente que también hace propuestas de arte y de arte urbano en especial. Sí, nosotros estamos preparándonos dentro de lo que es montajes de calle con el equipo de circo, entonces para esta ocasión pues tendremos también una sorpresa, ¿no? Y también invitar a otros colegas así como lo hemos hecho ahora, que hemos invitado gente de circo de afuera, de Quito, de Cuenca, de Guayaquil, que se suman por estilo hoy a nuestro aniversario y también se estarían sumando para lo que es el Festival de Artes Vivas. Y eso pues nosotros ya nos sumaríamos dentro de la programación de que se vaya a venir. Ahora, respecto al circo social, el proyecto nació en varias ciudades del país, sin embargo, en Loja se mantiene de una forma distinta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el circo social de Loja y el de las demás ciudades? Bueno, hablar de circo social, como lo dicen, herramientas de circo para trabajar con la sociedad. O sea, bajo ese matiz siempre solo manejado y utilizar las herramientas de circo para intervención, no solo dar una propuesta artística, darle un enfoque diferente, un aporte a la ciudad, sino que utilizar las herramientas de circo y trabajar con jóvenes en situación de riesgo, en situación de vulnerabilidad. Y en especial nosotros como circo social Loja, bajo esa consigna y bajo ese perfil, nosotros trabajamos directamente con estas personas que lo necesitan. En este año, por así decirlo, hemos sido mucho más ambiciosos. Hemos llegado a convenios y acuerdos con la cárcel, con el Centro de Privación de Libertad, y tenemos ahí ya talleres de circo, trabajamos en el pabellón de mujeres y tanto de hombres, que de una u otra manera ellos canalizan su energía, sabiendo que cada uno de ellos tiene sus particularidades, y de una u otra manera siempre tienen conflicto. Entonces, a través de las herramientas de circo, ellos aprenden las técnicas, y además que se ejercitan, y además utilizando el humor. Entonces, esa terapia, por así decirlo, que tiene ese objetivo, les desarrolla tener vínculos de confianza y de una manera creativa también, una vez que salgan, o el mismo hecho de encontrarse ahí, de buscar solución a sus problemas, de reinsertarse en la sociedad. Eso, por ejemplo, en la cárcel, también estamos en la correccional de menores, también estamos en lo que es el Centro Terapéutico Nº 2, o sea, estamos trabajando con la gente que realmente lo necesita. Por decirle, también trabajamos con la Fundación Fundin, que es una fundación que trabaja con niños de la calle, con niños también que son hijos de los padres privados de libertad. Y también tenemos centros, por ejemplo, el Centro San Juan de Dios, que ese es un taller abierto para jóvenes y niños que quieran aprender las técnicas. Eso en sí, lo que es Loja, en lo que es Cuenca, en lo que es Quito, también tienen bajo esos mismos parámetros, pero hablar de Loja, pues tenemos tres años, Quito ya va a cinco años, Cuenca 4, entonces también ellos, y sabiendo de que Quito es mucho más fuerte en cuestión de circo, hay gente que ya se está profesionalizando, o sea, ya lo han tomado como una profesión, y saber que las artes incenses también ya son tomados como una profesión, es una profesión como artes escénicas, como artes plásticas, entonces la gente ya tiene esa chispa y ya está saliendo a profesionalizarle, profesionalizarse, y también sabiendo que con el circo de Soleil, que tenemos una conexión directa, porque ellos prácticamente han sembrado la semilla. ¿Los han capacitado ustedes en algunas ocasiones? Muchísimas veces, siempre estamos en conexión, conexión en decirlo porque ellos realmente no tanto es la capacitación a un nivel técnico, pero sí es a un nivel de modo de intervención, de cómo trabajar con el beneficiario, de cómo utilizar las técnicas de circo y técnicas de integración para generar cambios en ellos, sabiendo que el circo es un trampolín de cambios, buscar cambiar ese riesgo de calle a llevarlo a un riesgo de circo, a unas telas aéreas, a un trapecio, o a acrobacias de piso, que manejan un vínculo de amistad, un vínculo de confianza, el hecho de estar subido en una doble altura sobre otra persona, eso ya genera una confianza, entonces ahí hay un vínculo y de una u otra manera también ya se generan cambios en ellos, se genera un valor de la autoestima al saber de que ellos pueden realizar muchísimas más cosas si ellos se proponen, solo debiendo tener la constancia, la perseverancia y la preparación para poder llegar a ello. Finalmente, Galo, recuérdenos entonces el 30 de abril, ¿dónde nos encontramos y desde qué hora para celebrar el tercer aniversario del Circo Social? Bueno, nuestro aniversario está el sábado 30 de abril, a partir de las 10 de la mañana estaremos en el mirador del pedestal, esto estará hasta las prácticamente 13 horas, luego se activará a las 14 horas 30 en la Plaza del Valle, esto estará con actividades de circo hasta las 17 horas 30, de ahí la gran concentración a las 18 horas en el Parque Bolívar, donde se hará este desfile, hasta la Plaza de San Sebastián, donde estaríamos ahí a partir de las 18 horas, 18 horas 30, empezaríamos con música urbana y terminaríamos hasta las 22 horas con noche de luz. Entonces, están cordialmente invitados a que sean parte de nuestro aniversario y que nos acompañen durante todo el día en estos tres escenarios, que es un momento de unión, también de posicionamiento del circo y también de darle ese enfoque artístico que el Circo Social también propone a la ciudad. Galo Quinche, quien es el coordinador del Circo Social Loja, nos está acompañando en los estudios de Canal de Sur Noticias, rumbo al Festival Internacional de Artes Vivas Loja 2016. El Circo Social también realiza sus festividades a propósito de su tercer aniversario. Nos vamos a una breve pausa y volvemos en breve con más información en Canal de Sur Noticias. Inicio de Espacio Publicitario Esto tiene que parar. Comprar en la calle pone en riesgo tu salud y la de tu familia. Compra en los mercados municipales, donde encuentras calidad, seguridad, espacios limpios y ordenados, parqueaderos, productos frescos y la sonrisa de la cacerita, con la garantía de que siempre te esperará en el mismo lugar con tu descuento y yapa. Mercados municipales, limpios, seguros, ordenados y nuestros. Hola chicos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora. Todas las semanas, Canal Sur Televisión Municipal te presenta un programa donde tú podrás conocer a cada una de las especies silvestres que viven y se conservan en el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora. La doctora Catu, amiga de los animales, te mostrará sus características, comportamiento, costumbres de importancia. Acompáñala cada semana. La doctora Catu. Todos los domingos a las 18 horas. Y su reprise los lunes, miércoles y viernes a las 5 y 30 de la tarde. Por Canal Sur, Televisión Municipal de Loja. El municipio de Loja informa a la ciudadanía que la única escombrera autorizada se encuentra en el norte de la ciudad, en el sector de la hacienda Carigán. Aquí se debe depositar únicamente los desechos de construcción. No arrojar basura. Construyamos todos la loja que queremos. Porque la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Ya llegó, ya llegó la Semana del Estudiante. Ya llegó, ya llegó la Semana del Estudiante. Vive la Semana del Estudiante Segundo Cueva Celi 2016. Del 18 al 22 de abril. Participa en oratoria, declamación, libro leído, pintura, coreografías y artes escénicas. Disfruta el Interescolar de Coreografías el jueves 21 de abril desde las 9 horas y el Intercolegial el viernes 22 desde las 15 horas. En el Coliseo Ciudad de Loja. Semana del Estudiante Segundo Cueva Celi 2016. Es una invitación del Patronato de Amparo Social Municipal. Una semana del estudiante. ¿Usted quiere noticias? ¿Usted quiere noticias? Estamos en la capacidad de satisfacer su necesidad de información. De manera ágil, responsable y veraz. Todo lo que sucede en Loja, la Regen Sur, el país y el mundo, lo conocerá en Canal Sur Noticias. Véalo de lunes a viernes en sus tres emisiones. Canal 39, en señal abierta y TV Cable. Hay un aire de esperanza que codija mi ciudad Que dibuja una sonrisa en los locanos de verdad Una bella melodía que despierta mi ilusión Me levanta cada día y me empuja a la acción Mi ciudad se mueva con mi apoyo y comprensión Mi ciudad se edifica con mi esfuerzo y condición La unidad de los locanos nos proyecta A un futuro mejor Es hora de las ciudades intermedias Y Loja volverá a ser un referente de prosperidad sustentable Regeneración urbana Compromiso de todos Fin de espacio publicitario Y es momento de dar paso a nuestro compañero Israel Guarnizo Quien se encuentra en la central de monitoreo del municipio de Loja Adelante Israel Gracias compañeros en estudios Generamos información a esta hora de la mañana Desde la central de monitoreo de la municipalidad Dojana Para revisar el movimiento que se genera En diferentes sectores de la urbe lojana En esta mañana vamos a revisar lo que sucede En los exteriores del centro comercial Loja Vemos de inmediato las imágenes Que a esta hora de la mañana se están generando En cuanto tiene que ver principalmente A la calle 18 de noviembre Y como no también a la calle 10 de agosto Mencionar que en estas primeras horas Hemos podido evidenciar Que la circulación vehicular Es absolutamente normal Tránsito moderado La señalización correspondiente Al ingreso de cada una de las unidades educativas De igual forma Es absolutamente normal Los vehículos están tomando Las vías que ingresan O que permiten el acceso Al interior Al centro de nuestra ciudad Vemos ya de inmediato Entonces El movimiento que se genera En la calle 10 de agosto Esto en los exteriores Del centro comercial Loja Así se está desarrollando Pues el movimiento De igual forma hemos podido Observar Lo que se genera A esta hora de la mañana En la calle 18 de noviembre Frente al centro comercial Es lo que se genera En los exteriores De la calle 18 de noviembre En donde podemos observar Como la señalización correspondiente También está funcionando Al igual que los semáforos Que se ubican en los exteriores Acá tenemos La avenida universitaria La avenida universitaria Que pues Se capta la circulación Vehicular Que se da Pues a esta hora Esto es En los exteriores También el ingreso Pues que se da A la salida De la calle Rocafuerte El túnel Que conecta Esta calle Y que Uno puede observar Vean ustedes En la circulación Desde el sector Sur-norte Vemos las unidades Del sistema intermodal De transporte urbano Que pues Se detienen En el semáforo en rojo Y que permite También La circulación Principalmente Y el gran número De los estudiantes A las diferentes Unidades educativas Vemos también El semáforo Está funcionando De buena manera Permite la circulación Tanto de peatones Como de los vehículos Que a esta hora De la mañana Están circulando Por la salida De la calle Rocafuerte Después del túnel No sé si podemos Observar el túnel Para que ustedes Amigos televidentes Tengan la posibilidad De observar Cómo se genera Pues el movimiento Ahí vemos entonces En imágenes Vehículos de carga mediana Vehículos pequeños Livianos Que están utilizando Pues esta arteria Vial Todo esto Pues en las inmediaciones De el centro comercial Loja Los estudiantes Que también Están haciendo su paso Para pues Ir a cada uno De los centros Educativos Esto es lo que se genera Pues a esta hora De la mañana Y también pues Observamos Pues lo que sucede En otro punto importante De nuestro cantón Es el parque central De Vilcabamba El parque central De Vilcabamba Esto con la sala Espejo Del EQ911 Así luce ¿No? Totalmente desolado El parque central Poco movimiento El que se genera A esta hora De la mañana En la parroquia Vilcabamba Las imágenes Que tenemos Y que evidencian Pues el poco Casi nulo movimiento Que se da En la parroquia Vilcabamba En el parque central Son las novedades Que les presentamos A ustedes A través de Canal Sur Y de Radio Municipal 90.1 De igual forma También podemos Pues mostrarles A ustedes El trabajo Que se viene Realizando Pues en el Interior Del mercado Gran Colombia En donde podemos Observar Cómo se desarrolla Y a los movimientos En el interior De este centro De abastos Y cómo no También En el exterior Del mismo Debidamente monitoreado Son 12 cámaras Que están monitoreando Constantemente En el transcurso De las 24 horas Del día Para mantenerlo Pues a usted Amigo televidente Amigo oyente Totalmente seguro En nuestra ciudad Se han presentado Algunas novedades Que tienen que ver Con Pues Algunas situaciones De robo Principalmente A los A los Peatones Esto Está siendo Investigado Y obviamente Pues cumpliendo Con la normativa Correspondiente Existen las imágenes Pero pues Están en proceso De investigación Y por eso No les podemos Poner a ustedes A disposición Lo que ha sucedido En estas últimas horas Porque es un trabajo De Pues seguridad Que lo manejan Conjuntamente Con la policía municipal La policía nacional Y pues Como no Hay un proceso Legal Que se está Pues siguiendo Así que Esto es también El trabajo Que vienen realizando Los efectivos De la policía Municipal Compañeros Con esta información Que se genera A esta hora de la mañana Pasamos con ustedes A estudios Adelante Muchas gracias Israel Desde la central De monitoreo Del municipio De Loja Y continuando Con la información Local El Ministerio De Cultura Y Patrimonio Del Ecuador Realizan los estudios Para la intervención Integral Del Teatro Bolívar Casona Universitaria Y el edificio Antiguo Del Colegio Bernardo Valdivieso Aquí se ejecutará El proyecto Cultural Pío Jaramillo Alvarado Donde se desarrollará El Festival Internacional De Artes Vivas Loja 2016 A buen ritmo Avanzan los respectivos Estudios Para la intervención Integral Del Teatro Bolívar Casona Universitaria Y edificio Antiguo Del Colegio Bernardo Valdivieso Los cuales están Siendo ejecutados Por el Ministerio De Cultura Y Patrimonio Así lo explicó Carla Rojas Jefa de Centro Histórico Del municipio De Loja El municipio Está apoyando Directamente Con ese estudio Complementando Lo que el Ministerio De Patrimonio Y Cultura No lo está haciendo Se está trabajando Bastante fuerte En el sentido De que A la par Que el Ministerio De Patrimonio Y Cultura Entregue los estudios El municipio También lo hará El inmueble En mención Fue donado Al municipio De Loja Por parte Del Ministerio De Educación Mediante Escritura Pública Celebrada En el mes De septiembre De 2014 Esperamos En estos días Ya terminar Con eso Y entregar Estos estudios Al ministerio Para que Conjuntamente Se vaya Dentro De un mismo Presupuesto La intervención El municipio El interés Del señor Alcalde Desde el año Anterior Entonces Estamos Trabajando Hemos hecho Ya algunas propuestas De intervención En lo que es Las fachadas Y ahora Ya estamos Concretando Ya con la valoración Mismo De lo que es La intervención En todos los Furos relacionados Con Lo que es La restauración De la inmueble A propósito De este 13 de Abril Fecha En la que Los ecuatorianos Recordamos A los maestros Que cumple Una importante Labor En la formación De una nación Por así decirlo Que forman Parte Muy importante De lo que es El desarrollo De cada uno De nosotros El día de hoy Nos está acompañando El doctor Galo Camero El doctor Camilo Espinosa Quien es Asesor Educativo De la Zonal 7 Del Ministerio De Educación Con quien En los próximos minutos Conversaremos Precisamente De lo que El Ministerio De Educación Realiza A diario En beneficio De los maestros Ecuatorianos Doctor Bienvenido Gracias por estar Con nosotros Buenos días En efecto Hoy 13 de abril Se celebra El día Del maestro Ecuatoriano Un día Que ha sido Consagrado Para guardar La memoria De los grandes Maestros Símbolos Que tenemos En nuestra Patria Como son Juan Montalvo Federico González Suárez Luis Felipe Borja Víctor Manuel Peña Herrera El santo Hermano Miguel Y nuestro gran Crédito Lojano Declarado También El sexto Maestro Símbolo Del Ecuador El doctor Pío Jaramillo Alvarado Doctor En ecuatorianidades Una verdadera Figura Emblemática De lo que Debe de ser Un ciudadano Que aparte De ejercer La cátedra De ciudadanía Es un Guardián De la memoria Histórica De Loja Y del país Ahora El maestro Ecuatoriano Ha tenido Que ir sorteando Varias Barreras A lo largo De los De los Años Desde Y ha tenido Que pelear Sus Derechos Lo hizo Muchas veces En las calles Con gobiernos Que En el papel Asignaba Un porcentaje Importante A la educación Pero que en la práctica No se daba Situación que ha cambiado En los últimos Nueve años Los maestros Tienen un trato Diferente Que los ha beneficiado Ampliamente Y no necesariamente Por la acción De los gremios Sino por la acción Directa del gobierno Nacional Si Ha habido Un replanteamiento De todo El esquema Educativo Nacional Desde una nueva Visión Desde un nuevo Concepto Del deber Ser de la educación Es indudable Que se hizo Un Una reingeniería De todo el sistema Educativo Comenzando Comenzando Por una nueva Ley Orgánica De educación Intercultural Con su respectivo Reglamento Y dentro De este marco Jurídico Se hizo También Una reingeniería De todo lo que es El ministerio De educación Y obviamente Al magisterio Se lo Reubicó En categorías Desde otra Denominación Y es indudable Que hubo Un mejoramiento Sustancial De sus ingresos Sobre todo A nivel Del magisterio Que estaba Iniciando Sus labores Ingresando A cumplir Esta noble Misión Entonces Ha habido Un Un mejor Trato En el sentido De que No se ha Necesitado De salir A las calles Para lograr Reivindicaciones Sociales Aunque siguen Algunas situaciones Pendientes Que es necesario Irlas Corrigiendo Pero Se está Trabajando Por el mejoramiento De la calidad De la educación Nosotros Como asesores Educativos Somos los Que tenemos La gran responsabilidad De ofrecerles La asistencia Técnica Que necesitan Para que ellos Puedan Ir gradualmente Alcanzando Los estándares De calidad Educativa Que en Noviembre Del 2012 El ministerio De educación Los estableció Como parámetros Para poder Garantizar Ese mejoramiento De la calidad De la educación Que es el sueño Ministerial Y el sueño De todos los Ecuatorianos Ahora bien La calidad De la educación Ha cambiado También con el paso De los años Los estudiantes Tanto primarios Como secundarios Tienen mejores Herramientas Para poder Aprender Los maestros Tienen mejores Herramientas Para poder enseñar Y esto Ha repercutido Directamente En los niveles Que se tiene Actualmente En nuestro país Tenemos más gente Que está estudiando En el exterior Jóvenes Que han sido Becados Gracias al rendimiento Que han logrado En sus respectivas Instituciones educativas La realidad De los maestros Ecuatorianos También ha repercutido Directamente En la calidad De educación Que están recibiendo Los alumnos Es indudable Yo tengo Yo tengo Una frase Que es mucho Más que una frase Es una declaración De una verdad Así como Sin disentes No hay docentes Sin magisterio No hay ministerio El ministerio Es el ente rector De la educación Pero es el magisterio El que hace la educación En el aula escolar Es el que está En territorio Es el hombre La mujer De contacto directo Con niños Niñas Adolescentes El que los va formando Día a día El que va sembrando En ellos La semilla del saber La semilla De los valores La semilla De ese Cambio estructural Que queremos En las nuevas generaciones Queremos que las nuevas generaciones Sean mucho mejor De lo que hemos sido nosotros Queremos que Estas nuevas generaciones Corrijan los errores Que hemos cometido Las generaciones Que estamos pasando Vale repetir La frase final Que dijo Baden Powell A sus Boy Scouts Traten de dejar El mundo mejor De lo que lo encontraron Y eso es lo que está Tratando de hacer El maestro En su día a día En el aula escolar Haciendo todo lo que puede Por educar Por formar A la niñez y juventud Aun cuando A veces El mismo estado Aun cuando la sociedad No reconozca Suficientemente Esa labor Por ejemplo Hoy se celebra Con mucha solemnidad El día del maestro En las instituciones educativas Pero la sociedad A veces pasa por alto Esta fecha Tan importante A veces le damos Más importancia A otras fechas Del año Y no se le da La importancia De vida Que tiene esta fecha El 13 de abril Porque el maestro Es la llave maestra Si queremos alcanzar El desarrollo del país Hagamos algo de memoria Recordemos Yo alcancé a estudiar En la doble jornada Yo alcancé A ingresar Al colegio A las 7 y 20 De la mañana Y salir a las 12 Para regresar A las 2 y media Y salir a las 5 y 10 Esta doble jornada Que fue tan beneficiosa En generaciones anteriores Que está por ejemplo Recuperada en las escuelas Municipales Que actúan Al menos en la ciudad De Loja Hoy por hoy Estamos hablando De que la educación Municipal La educación fiscal La educación particular Ya están casi Al mismo nivel Algo que no sucedía Hace años anteriores Cuando se daba Por sentado Que la educación privada Era mucho mejor Que la educación fiscal ¿Cómo se analiza Esta situación? El hecho de que Un sistema educativo Fiscal, municipal Particular Fiscomisional Sea mejor que otro Es muy relativo Yo diría que Mientras no tengamos Estándares de calidad educativa Para medir La calidad A través de indicadores Concretos Todo lo que se diga Respecto de la educación No es más que Una mera especulación El hecho de que Una institución educativa Tenga doble jornada No es de por sí Y a un signo De mejoramiento De la calidad De la educación Yo puedo tener Una doble jornada Haciendo perder El tiempo A los estudiantes Y en una sola jornada Hacer cosas Mucho más interesantes Es indudable que la doble jornada Tranquiliza más El proceso educativo Porque no estamos A la carrera No estamos con Apuros Y tenemos Para dividir En dos segmentos El proceso educativo En la mañana El trabajo Cognitivo fuerte Con las áreas Fundamentales Como son Matemática Lengua y literatura Estudios sociales Ciencias naturales Y en la tarde Para las asignaturas Complementarias Como educación física Como proyectos escolares Etcétera Así funcionó antes Así nos educamos antes La doble jornada Sería muy beneficiosa En tanto En cuanto sea Bien administrada Y haya realmente Una buena asesoría Pedagógica Para los docentes De tal manera Que no sea Simplemente Un haber extendido La jornada A unas ocho horas Que se manejan Durante todo el día Sino haber aprovechado Esos tiempos En el desarrollo Armónico Integral Del ser humano Doctor Para ir finalizando ¿Cómo debe recordarse Entonces el día del maestro? Como un día En el que Hacemos un momento De silencio Un momento De reflexión Yo diría Con todo respeto A los demás Profesionales Un momento Para inclinar La cabeza Ante quienes Lograron Que seamos Lo que somos Yo siempre he dicho Desde el Santo Padre Desde el presidente De la nación Más poderosa Del mundo Desde el líder Planetario Hasta el último De los seres humanos Sencillos De la humanidad Todos Absolutamente Todos Pasan por nuestras manos Las manos De los maestros Nadie puede decir Yo soy el que soy Yo soy la que soy Sin maestros Eso es imposible Tuvieron que pasar Por nuestras manos En el jardín De infantes Hoy educación inicial En la escuela En el colegio Y posteriormente En la universidad Los docentes Somos los gestores De lo que hoy Son los adultos Si la generación Actual Las anteriores Han tenido aciertos En buena parte Es por los maestros Pero si han habido También errores En buena parte Es por los maestros Porque a lo mejor No educamos bien Pero es importante Tener claro A veces Hacemos gala De la importancia De otras profesiones Sin darnos cuenta De que nosotros Somos El único filtro Por el cual Pasan Todos los seres humanos Y todos los profesionales Sin nosotros No hay ingenieros No hay arquitectos No hay médicos No hay abogados No hay presentadores De televisión No hay alcaldes No hay prefectos No hay nadie Eso hay que tenerlo claro Entonces ahí vamos a entender La magnitud De la nobleza De ser maestro La presencia En nuestros estudios El doctor Camilo Espinosa El asesor educativo De la Zonal 7 Del Ministerio de Educación Efectivamente Sin maestros No existe Un país No existe La estructura Necesaria Para poder salir adelante Como civilización Por así mencionarlo Saludos Aprovechamos también Para enviarles A nuestros Colegas De las escuelas Municipales Docentes Que llegaron A los sectores Educativos Que tenían Mayor conflicto Tenemos escuelas Municipales En tierras coloradas En Borja En el relleno Sanitario Hay escuelas Municipales Que han surgido Como las alternativas Para la educación En sectores A los cuales La educación Formal No había llegado Con calidad Que se podría decir Años atrás Igualaba Lo que hoy Mencionamos Como escuelas Del milenio Loja Ya contó Con escuelas Del milenio Hace ya Varias décadas Con la presencia De las escuelas Municipales Que ya Implementaron Tecnologías Y prácticas Que igualaban El nivel Internacional Saludos A los maestros De las unidades Educativas Municipales Saludos A los maestros De las unidades Educativas Fiscales Fiscomisionales Y particulares Aquellos que Nos han enseñado Nos han formado Y que nos han hecho Quienes somos Nos vamos a una pausa Y en breve Inicio De espacio Publicitario Esto tiene que parar Comprar en la calle Pon en riesgo Tu salud Y la de tu familia Compra en los mercados Municipales Donde encuentras Calidad Seguridad Espacios limpios Y ordenados Parqueaderos Productos frescos Y la sonrisa De la cacerita Con la garantía De que siempre Te esperará En el mismo lugar Con tu descuento Yapa Mercados municipales Limpios Seguros Ordenados Y nuestros Hola chicos ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos al Bioparque Orillas del Zamora Todas las semanas Canal Sur Televisión Municipal Te presenta un programa Donde tú podrás conocer A cada una de las especies silvestres Que viven y se conservan En el Bioparque de Rescate y Conservación Orillas del Zamora La doctora Katu Amiga de los animales Te mostrará sus características Comportamiento Costumbres de importancia Acompáñala cada semana La doctora Katu Todos los domingos A las 18 horas Y su reprise Los lunes, miércoles y viernes A las 5 y 30 de la tarde Por Canal Sur Televisión Municipal de Loja El municipio de Loja Informa a la ciudadanía Que la única escombrera autorizada Se encuentra en el norte de la ciudad En el sector de la hacienda Carigán Aquí se debe depositar Únicamente los desechos de construcción No arrojar basura Construyamos todos La loja que queremos Porque la única definición de lo que somos Es lo que hacemos Ya llegó, ya llegó La semana del estudiante Ya llegó, ya llegó La semana del estudiante Vive la semana del estudiante Segundo Cueva Selly 2016 Del 18 al 22 de abril Participa en Oratoria Declamación Libro leído Pintura Coreografías Y artes escénicas Disfruta el interescolar de coreografías El jueves 21 de abril Desde las 9 horas Y el intercolegial El viernes 22 Desde las 15 horas En el Coliseo Ciudad de Loja Semana del estudiante Segundo Cueva Selly 2016 Es una invitación Del Patronato de Amparo Social Municipal Una semana del estudiante ¿Usted quiere noticias? Turno al aire Cuarta 15.7 Despertamos que el municipio De las noticias Estamos en la capacidad De satisfacer su necesidad de información De manera ágil Responsable y veraz Todo lo que sucede en Loja La Regen Sur El país y el mundo Lo conocerá en Canal Sur Noticias Véalo de lunes a viernes En sus tres emisiones Canal 39 En señal abierta Y TV Cable Hay un aire de esperanza Que cobija mi ciudad Que dibuja una sonrisa En los lojanos de verdad Una bella melodía Que despierta mi ilusión Me levanta cada día Y me empuja a la acción Mi ciudad Se demueva Con mi apoyo Y comprensión Mi ciudad Se edifique Con mi esfuerzo Y condición La unidad De los lojanos Nos proyecta A un futuro mejor Es hora de las ciudades intermedias Y Loja volverá a ser un referente De prosperidad sustentable Regeneración urbana Compromiso de todos Fin de espacio publicitario Y en este momento Queremos recibir a nuestro compañero Israel Guarnizo Quien se encuentra Empezando esta jornada Junto a las personas Que acuden a la bailoterapia En Centro Comercial La Pradera Buenos días Israel ¿Pero aprenderás? ¿Qué tal amigos televidentes? Buenos días Generamos información Desde el Centro Comercial La Pradera Primeros Rayos de Sol Nos hemos trasladado Para observar Y compartir con ustedes La alegría Que sienten Los moradores De los diferentes sectores De las Juntas de Desarrollo Barrial Vean ustedes Con gran entusiasmo En estas primeras horas De la mañana Con la bailoterapia Que genera La Municipalidad Dojana Hay que moverse Hay que moverse A ver Vamos a conversar Con las personas Que están en esta mañana Bueno Moviendo el cuerpo Moviendo el cuerpo Por supuesto Todos los días Muy bien Perfecto Vamos a conversar Con las personas Que están en esta mañana Por acá también Moviendo fuerte el cuerpo Sí, así es Bueno Vamos por acá también Vamos por acá Vamos por acá Vamos a seguir conversando Con las personas Que están en esta mañana Pues disfrutando Señora, buenos días Cada mañana En la bailoterapia Sí Muy bien Las personas Qué bien Perfecto Buenos días Disfrutando de la bailoterapia Claro Disfrutando de la bailoterapia Les saludo todos los días Aquí desde las 6 de la mañana 6 de la mañana Qué bien Bueno Más y más personas Vean ustedes Qué bien La bailoterapia De la municipalidad Dojana Que alguien que impulsa A través de los Diferentes barrios Las juntas de desarrollo Barrial Señora, buenos días Estando presente Usted también En la bailoterapia Sí, presente aquí Porque eso nos da salud Energía Porque tenemos que estar En ejercicio Muy bien Bueno, por acá Otra señora también Que está haciendo La bailoterapia Buenos días Ejercitándose Por supuesto Claro que sí La iniciativa de la municipalidad Dojana En el centro comercial Muy bien, sí Es un buen apoyo Para la salud De todo el público Muy bien Perfecto Las personas Que están en esta mañana Vamos a seguir conversando Con más personas Señora, buenos días Bueno Ejercitándose un poco En la mañana Sí, eso es importante En la mañana Al principiar la hora De empezar con deporte Para la salud Así es Muchísimas gracias ¿De qué sector es usted señora? De Yaguarcuna De Yaguarcuna Qué bien Muy bien De Yaguarcuna Vean ustedes Y nosotros vamos a seguir Con el ejercicio En la bailoterapia Qué bien Perfecto Manos arriba Manos arriba a todas A ver Perfecto Manos arriba a todos Tenemos todos ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Perfecto, muy bien, así disfrutamos la mañana en la bailoterapia, así que realmente felicitaciones. Vamos a conversar con el monitor un ratito nada más, lo vamos a molestar. Bueno, qué alegría en esta mañana con la bailoterapia, buenos días. Sí, buenos días, ¿qué tal? Disfrutando todos los días de lunes a viernes aquí en el Super Maxi, de parte del municipio, ¿ya? Qué bien. Sí, ahí, ahí, mire. Sí, más personas y más gente. Vean ustedes qué gran cantidad de personas que llegan en la mañana para poder ser parte de la bailoterapia. Muy bien, qué bien. Realmente que nos contagian toda esta alegría en la ejercitación, a propósito del ejercicio diario, matutino, antes de iniciar las labores. Lo hacen y lo hacen de muy buena manera. El clima también contribuye, no hay lluvia. Han aparecido los primeros rayos de sol y la gente lo disfruta realmente con muchísima algarabía. Qué bien, qué bien. Así que este es el informe, compañeros, que a esta hora de la mañana nosotros les podemos generar desde el centro comercial La Pradera, en donde se realiza la tradicional bailoterapia, como cada mañana. Desde las 7 de la mañana ya está la gente de la municipalidad de Ojana para recibir a los moradores de los diferentes barrios, de las juntas de desarrollo barrial, que están alrededor de Los Geranios, de Bellaflor, de Yaguarcuna, de La Pradera, de La Tebaida, varios sectores importantes. Y bueno, los jóvenes, los más pequeñitos, las damitas, los varones, todos en esta mañana a moverse. Así que, compañeros, ustedes en estudios también los invitamos a ser parte de esta iniciativa, la bailoterapia que se desarrolla en este importante sector, en el centro comercial La Pradera. Nos vamos de ejercicio. A ver, hacia abajo, hacia abajo, el señor reportero, más abajo, muy bien, ahora mire para acá, agache, muy bien, agache, agache, perfecto, mire al otro lado, saque la cola, saque la cola, mírenlo. Mira al otro lado, agache, agache, muy bien, directamente desde el supermax, sí. En otras noticias, 300 profesores que pertenecen al distrito Loja de la Red de Maestros serán carnetizados. Luego de dicho proceso, elegirán a la directiva del gremio del Magisterio de Loja. Los maestros que son parte de la citada red podrán estudiar maestrías completamente gratuitas en universidades internacionales de alto nivel. La Red de Maestros del Ecuador es un organismo que pretende transformar la educación en todos sus niveles mediante procesos de capacitación y profesionalización de los docentes que la integran. En este sentido, en Loja se llevará a cabo la carnetización de 300 profesores que pertenecen al distrito, según lo señaló Giovanna Reynoso, encargada en Loja de dicho organismo. Este proceso se lleva el día de mañana a partir de las 16 horas en el Conservatorio de Música Salvador Mostamante Selly. Tenemos un evento también pedagógico, sí, académico. Vamos a tener una capacitación previa con un médico que viene desde la ciudad de Cuba, desde el país de Cuba, perdón. No recuerdo este momento el nombre, se me escapa, pero viene a hablarnos sobre el buen vivir. Es más, para todos los docentes que nos acompañen el día de mañana a este último evento de capacitación, digo último, en el proceso de capacitación docente que estamos previo a las evaluaciones ahora en el mes de abril. Luego del proceso de carnetización, elegirán a la directiva de dicho gremio magisteril para Loja. La tenemos pensada para el mes de mayo. En el mes de mayo va a venir la Coordinadora Nacional de la Red de Maestros en pleno acá en la ciudad, hasta para validar el evento que se va a realizar. Tiene que ser a través de lecciones y de un padrón. ¿Quiénes conforman el padrón? Las personas que están carnetizadas, que serían las personas que son los integrantes de esta organización. Los maestros que son parte de la citada red podrán estudiar maestrías completamente gratuitas en universidades internacionales de alto nivel. El docente que se ha estado capacitando no ha tenido que pagar un solo centavo. Y de hecho, toda la información, todos los simuladores que hemos podido bajarnos desde el ENES o desde la misma página del Ministerio, toda la información que hemos tenido se les ha dado a los docentes para que los puedan luego en sus casas continuar capacitados. Continuamos con más información, nos acompaña ya en nuestros estudios la doctora Graciela Muñoz, ella es analista zonal de la Zonal de Salud con quien vamos a conversar en los próximos minutos acerca de la parte final de la campaña de vacunación de la poliomielitis que se está realizando en el Ministerio de Educación. Vamos a darnos un poco más de luces sobre este tema. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenos días. El Ministerio de Salud Pública emprende la fase final de erradicación contra la poliomielitis. Este es un compromiso mundial. Luego que en 1959 se declarara erradicada la viruela, para el 2020 pretendemos declarar erradicada la poliomielitis. Hasta el 15 de abril, todas nuestras unidades operativas están ofertando la vacuna contra la poliomielitis que está compuesta por tres cepas. Luego del 15 de abril, esta vacuna desaparecerá de la faz del mundo. Y como en todo proceso de eliminación, vamos a ir aplicando una vacuna con menos cantidad de cepas. Entonces, para en el 2020 ya dejar de aplicar totalmente la vacuna contra la poliomielitis. Llegó un momento en el que esta enfermedad llegó a ser bastante presente en este continente, por así mencionarlo. ¿Cuáles eran los efectos, por recordar algo, de la poliomielitis? La poliomielitis es una enfermedad viral caracterizada por dar parálisis. Puede ser de una parte del cuerpo, de la mitad del cuerpo para abajo, o el lado izquierdo, el lado derecho. Pero realmente es una enfermedad que dejó grandes secuelas en todos los niños que en ese entonces sufrieron. De ahí es que investigadores como Salk determinaron que la vacuna era la única forma de prevención. La vacuna, además de tener un costo excesivamente barato, que no tiene relación al costo que determina la enfermedad, ha surtido el efecto de no volver a tener esos casos espantosos de poliomielitis porque era una enfermedad de alto impacto social, familiar. Destruyó familias, destruyó comunidades. Entonces, en el momento, en 1999, fue el último caso presentado en Tenguela, aquí en el país. Luego de eso ya no tenemos más. Y para el 2020, hacemos constantemente búsquedas activas de todos los niños que pudieran tener parálisis de alguna manera para determinar si es por polio o por cual otra enfermedad coincidente. Pero las investigaciones desde 1999 hasta el momento nos dicen que en el Ecuador no ha habido ningún caso más de poliomielitis. Bueno, y eso se ha reflejado, estos datos se reflejan gracias al trabajo de la vacunación, que ha sido bastante intenso. Ahora, las actividades finales, en esta parte final para la erradicación de la poliomielitis, ¿qué se está haciendo en el país? A nivel de país, todo el país estamos aplicando una dosis de esta vacuna con tres, que contiene tres cepas, tres antígenos, tres cepas, ¿cierto? Hasta el 15 de abril, en todo el país. A partir del 15 de abril, toda esta vacuna va a ser retirada. Y a partir del 17 de abril, del 18 de abril, el 17 repartiremos en los distritos. Y a partir del 18, entonces ya empezamos a aplicar la vacuna que está formada con solamente dos cepas. De ahí el llamado a las madres a participar en nuestras unidades de salud, haciendo poner a sus niños menores de tres años esta vacuna, que ya nunca más habrá y que es valiosísima y que ha sido la herramienta principal para no tener casos de poliomielitis. ¿Se tiene suficiente stock en bodega para acceder hasta que se cierre la campaña? Sí, hasta el 15. Figúrese, ya estamos a pocos días, el 15, 16 o 17, que cierren las unidades que trabajan entre sábado y domingo. Entonces, ¿tenemos suficiente cantidad? Más bien, les hacemos la invitación muy cordial. Esta es la fase final. Cuando en el 2020 ya no se aplique más vacuna contra la poliomielitis, diremos, este es el trabajo de hormiga de todos los servidores de salud. Aquí está reflejado el trabajo diario. Hemos eliminado una patología gravísima con alto impacto social y familiar. Perfecto. Licenciada, hay otros frentes en los que ustedes también vienen desarrollando actividades a más de la poliomielitis. ¿Cuáles son estos? Bueno, estrategias de prevención y control es una gama de actividades completamente amplia. Entre ellas tenemos la prevención de la rabia humana a través de la vacunación de gatos y perros. Y es una campaña que están desarrollando hasta hace poco, ¿no? Creo que se mantiene todavía. Estamos todavía desarrollando la campaña. Esa campaña tiene una gran acogida ciudadana, de tal manera que el biológico que fue distribuido de acuerdo a una proyección, ya casi lo estamos agotando. Entonces, teníamos proyectado vacunar hasta el 31 de mayo, pero yo creo que en estos días, a partir del 18 de abril, ya no tendremos más biológico. Mire usted la acogida en la ciudadanía. Es decir, los dueños de mascotas se están volviendo más responsables con sus animalitos. Completamente más responsables. Incluso tenemos un registro de mascotas esterilizadas. En ellas dice que el 2% de los perros y el 2% de los gatos aproximadamente están ya esterilizados. Con ello es un control de la fauna urbano fantástico. Además, hemos contado con la participación activa de organizaciones no gubernamentales como Cielo Animal. Gente comprometida con la causa de las mascotas que nos ha ayudado completamente. ¿Hasta cuándo se mantiene esta campaña? Hasta el 31 de mayo. Si es que se acaba. No tendremos el biológico, pero yo creo que ya no tendremos. Dentro de las estrategias de prevención y control, también está el control de vectores. Lo que tiene que ver con el Zika. Especialmente con lo que es el control de la Ede Saegypti, porque este mosquito es como tenaz. Él causa cuatro enfermedades. Dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla. Entonces, vamos a emprender ahora una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla, pero únicamente en la provincia del Oro, porque allá está mayor cantidad de vector. Entonces, fíjese usted que este mosco nos ha jugado la mala pasada. Entonces, control vectorial de estrategias de prevención y control de la zona tiene esa ardua labor a través de alianzas estratégicas intersectoriales, tratar de controlar, pero allí es más la participación ciudadana. Ahora también que vamos a emprender la jornada de vacunación contra la fiebre amarilla, que es una enfermedad mortal. O sea, si el Aedes le pica, le da la fiebre amarilla, le da una hemorragia masiva. Le sale sangre por todos los lugares que usted se imagine. Se llama fiebre amarilla porque destruye el hígado. Y esta es una campaña que mantienen ustedes permanentemente. Permanentemente. Nosotros vacunamos a los niños de 12 a 23 meses contra fiebre amarilla y a todos los que salen del país. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora, por su visita. Ha sido bastante interesante la información que tenemos. Recuerden que hay campañas que se está manteniendo constantemente la Coordinación Zonal 7 de Salud a través de los diferentes frentes, que son los centros de salud, los subcentros, en el mismo hospital de Ciudad de Ayora. Agradecemos la presencia de la licenciada Graciela Muñoz. Ella es analista zonal de Estrategias, Prevención y Control del Ministerio de Salud Perón en la zona 7. Nos vamos a una pausa y venimos en breve con más información. Inicio de Espacio Publicitario Los productos agrícolas, las carnes, mermeladas, abarrotes, en sí todos los artículos de primera necesidad ahora más cerca de su hogar y a los precios más económicos solo en las ferias libres que son impulsadas por el municipio de Loja. La feria libre está los martes en la Seli Román, los viernes en la Ciudadela Héroes del Cenepa, los sábados en La Pradera, Tebaida y al norte en Jipiro, los domingos en San Sebastián, Época y Lavanda y la Feria Agroecológica, el último domingo de cada mes en la Plaza del Valle. Todas las ferias libres están a su disposición de 5 a 13 horas. Alcaldía de Loja, la única definición de lo que somos es lo que hacemos. Como usted ya sabe, para denuncias, reclamos o sugerencias puede comunicarse al 256-2233, el número de la Central Municipal de Atención al Ciudadano, lo que tal vez no sabía es que también puede hacerlo a través de WhatsApp. Agréguenos 09-67-2221-53, 09-67-2221-53, o si prefiere, visítenos en nuestras redes sociales. Alcaldía de Loja en Facebook e Instagram, arroba Municipio de Loja en Twitter. Escríbanos, envíenos imágenes, videos o audios. Una vez receptada su denuncia, reclamo o sugerencia, será enviada al departamento correspondiente. Realizaremos el seguimiento respectivo y comunicaremos cómo fue atendido su reclamo. Central Municipal de Atención al Ciudadano. En fijo, en WhatsApp y en redes sociales. Alcaldía de Loja Inició la regeneración urbana en Loja. Hacemos un llamado a los ciudadanos que viven en el área de intervención para que reubiquen las cajas de revisión de aguas servidas al interior de sus viviendas. Estas no deben estar ubicadas en las aceras, que sus medidores de agua potable y energía eléctrica deben ser colocados hacia la parte externa de su casa. Con ello, contribuirán a trabajar de manera coordinada en las labores de conexión de redes y cablería subterránea. Tenga en cuenta realizar oportunamente estos cambios. Regeneración urbana. Compromiso de todos. Las melodías de la Orquesta Sinfónica del Ecuador llegan a su pantalla en un programa espectacular, El Pleno en Sol Mayor. Un espacio para disfrutar de la música académica universal y ecuatoriana de lunes a viernes a las 20 horas por Canal Sur. Fin. Espacio publicitario. Amigos televidentes, bienvenidos a la información de carácter deportivo. El escalador ecuatoriano Santiago Quintero va tras la cúspide más alta de toda su vida. Veamos la siguiente nota. Para mí es un milagro viviente. Es una historia que cuando se llegue a cumplir, si Dios lo permite, se demostrará que los milagros existen. Porque cuando tuve la lesión de los pies, los médicos pensaban que nunca más iba a volver a caminar. Y ni siquiera ir al Cotopaxi. Me decían, Cotopaxi, negado. Y ahora estarme yendo al K2 es sumamente especial. Para el Ecuador. Siempre he querido ir más lejos y el K2, en todo este proceso de no separarme de la montaña, llega a través de unos libros, de unas revistas y de unos libros, y también a través de un montañista que se llama Reinhold Messner. Que fue el cuarto montañista que sube a la cumbre del K2 y él hace un libro de su aventura al K2. Está en inglés este libro, pero también se publicó en español. Y yo tuve este libro en mis manos. Y fue para mí, al ver esta montaña, fue, yo quiero ir a esta montaña. Fue como, esta es la montaña de las montañas. Este es mi objetivo. Sería el sueño de toda mi vida, de toda mi vida. Voy 30 años buscando este momento. 30 años de... Tengo 41 años. Desde los 11, cuando vi el libro, sueño con esta montaña. Comencé a entrenar, comencé a buscar auspicios, comencé a correr en la Carolina. Después me metí a un equipo de fútbol, después me hice montañista, después me hice guía de montaña. Y han ido pasando tantas cosas. Imagínense lo que es para mí ya en dos meses irme allá. Entonces es muy emocionante y sobre todo muy lindo de parte de la vida poderme cumplir este objetivo. Firmando desde el campo 1. También tenemos el objetivo de colocar el eslogan que todo lo que necesitas desde Ecuador, All you need is Ecuador, en la cumbre del K2. Con una historia que... ¿Quién subió sin medios pies, con prótesis y sin oxígeno, Dios mediante al K2? Un ecuatoriano. ¿Qué hizo este ecuatoriano? Puso la marca de su país para promocionar el turismo. ¿Cómo será Ecuador? ¿Qué habrá en Ecuador? ¿Cómo lo habrá logrado? Porque es una noticia internacional llegar a la cumbre de la montaña. Y la idea también es a través de esta noticia comenzar a contar tanto la historia como lo que hay en este país. Este país es un paraíso para los deportistas. Estoy visualizando para el 31 de julio. Subo con Migma. Me imagino darle un abrazo así grandísimo, arrodillarme y llorar. Y llamar a mi esposa. Ella no me va a hacer llorar. De la emoción. Suerte para el deportista ecuatoriano, el montañista que va por una nueva cúspide. Bueno, antes de finalizar, les decimos que a través de www.mediospublicos.es se hacen eco de la nota que se genera en el sur del continente. Por disturbios, Perú expulsará a 21 colombianos hinchas del Atlético Nacional. Vamos a observar parte del video en donde hubo tiroteos. Sí, porque estuvieron con algunos inconvenientes. Veamos las imágenes de la cadena internacional latina, cadena peruana, en donde realmente se ve la situación que tuvieron que vivir algunos hinchas. Acuérdense ustedes, acá en nuestro país no sucedió algo parecido en Quito. Cuando hubo el partido con uno de los equipos colombianos en este mismo marco de la Copa Libertadores, luego con la selección colombiana, vinieron algunos hinchas y que tuvieron en el Quicentro algunos disturbios, protagonizaron algunos disturbios y la Policía Nacional tuvo que intervenir. En Perú no es la excepción. Vean ustedes lo que está sucediendo en Perú. Tiroteo entre colombianos y policías porque estaban haciendo de las suyas. Fueron algunos detenidos, nos trae la información el diario www.mediospublicos.es. Perú expulsará a 21 ciudadanos colombianos que llegaron a Lima para alentar a su club atlético nacional en un duelo contra el Sporting Cristal por la Copa Libertadores. Amigos televidentes, hasta aquí llegamos con la información de los deportes. Cerramos la primera emisión de Canal Sur Noticias. Que tengan un excelente resto del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!